I want to be one challenge, I want to be one challenge. Ahora que volvemos a la presencialidad, nuestra maestra nos brinda alternativas para aprender y jugar tanto en casa como en clase. Y mejoramos fortaleciendo nuestro vocabulario en inglés con los temas de cada reto. A través de la aplicación Beat the One Challenge, nosotros hacemos revisión del vocabulario nuevo. Además de eso, tenemos un tablero de acompañamiento que me permite identificar las oportunidades y mirar las competencias que tienen mis estudiantes en el momento de pasar cada una de las misiones. Yo como maestra de inglés les recomiendo esta aplicación para sus clases porque los estudiantes aprenden jugando. Beat the One Challenge. Te recomiendo que cuando la profesora te dé tips o estrategias para superar cada reto, lo tengas en cuenta para las diferentes misiones. Juega, comparte y fortalece tu inglés. Beat the One Challenge. Bye, Juancé. Bye, Juancé. Bye, Juancé. Bye, Juancé.